Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Yo si lloro, me caí y me levanté del lodo Como vico se agarró el bolígrafo y me desahogo En tu historia solamente fui otro bobo Pensé que era único y me trataste como a todos Lloro recordando esos momentos felices Las cartas, chocolates y regalos que te hice En mi vida solo existen días grises Y a mi corazón vuelvo llena de cicatrices Pero bueno, las cosas cambian, ya cambio todo La que me rechazaba hoy en día me explota el fondo El que me criticaba quiere estar codo a codo Esa mierda de personas se fueron pa'l inodoro y no lloro El que me jodían de llorar lo jodo Aunque vengan cinco logros no me incomo Y sigo solo, andando en todas partes Yo no soy Carla Morrison, no me complace amarte Te ves con su viaje se es mi patricial La segunda es para mis panas, para mis viejos, mis hermanos y mi hermana, toda la gente que me quiere y que me ama, los que estuvieron en las buenas y en las malas, no los interesados que antes me criticaban, para los que me vieron caerme y levantarme. Aquello que es en tu mano en el tiempo de abrazarme, no de juzgarme, de brindarme cariño, para los que estuvieron conmigo cuando era un niño, no para falsos amores, ni para regaños, no soy un tacaño, no caigo en engaño, ya no quiero eso, esa mierda hace daño, solo quiero volver a cuando tenía once años, me acuerdo en la primaria, cuando iba pa' la school, cuando escuchaba música mientras jugaba al pool, a mi no me interesa el día en el que llegue el boom, seguiré con los mimos y con la misma actitud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!